Muy buenas mi gente, hoy vamos a reaccionar a 6ix9ine, Yailin y Anuel Tol revoluca y montado, vamos a darle Cuero Pero que pelangruzca tío Snorba Mírala, mírala, mírala cómo vas tío Snorba Mano Anuel AA se enoja y le responde a Tekashi y 6ix9ine por intentar conquistar a Yailin la más viral El famoso rapero Tekashi Oye pero no está con ella, que más le da ya Si se pudo ver comentándole las fotos a Yailin la más viral E incluso compartiéndolas en sus historias Y el regalo que le compró el coche ese Algo que le dio más sentido a los rumores de que este la quiere conquistar Sin embargo sería Anuel AA quien reaccionó a esto un poco furioso Pues tal parece que no le están gustando nada estas acciones de Tekashi y su ex esposa Yailin Está mordido Anuel eh, tanto con Karol G como con la otra Por esta razón se dejó ver bastante molesto ante los medios Y se dice que es muy probable que le tire directamente a Tekashi Algo que tiene las redes sociales encendidas Y ustedes que opinan sobre esto, déjamelo saber Está mordido A ver A ver Uuuuh No me importa tu foquio a mitad Te podí para el carajo con todo tu drama En toda entrevista que tú das Te botaste, te cojo una pena querosa Pero esto es de la IA o es de verdad Y tú te se pere maricona Antes de que tú pienses cojente como ella es esposa Es que yo no sé si realmente esto es de verdad O lo hacen las IA No tengo ni idea de opinión De vosotros me lo dejáis en los comentarios Uuuuh Y yo estoy yaciendo con Yailin Eso es lo que debiste hacer tú, cabrón Tú solo uses a tu hijo por mal Y que en ti Claro, el diablo yo no voy a fallar Esta sabe si es verdad o no Flipa lo que vale ese reloj, flipa Todo el rato fronteando, loco Fronteando, cabrón Se vengan Danuele pone, ¿sabes? Madre mía Esto es un regalo para ti Porque estoy agradecido en trabajar contigo La oportunidad en... Sí Está tan nervioso el handbook Estamos borrachos ahorita Hacho baby rompió Oh my god, so fine Mira, mira que cara tenés Tío, yo eso de reloj no vale 8000 dólares Ya os lo digo, ya A ver, espérate Para que sí Ya no quiere hablar conmigo Y lo quiere vender Qué bueno es, tío Es muy bueno, tío Es el contacto más ¿Cuál es su nombre? Estos son ¿Por qué tantos oficiales? Estos son ¿Cuál? Estos son ¿Por qué tantos? Estos son Estos son los artistas latinos más famosos que han estado presos Gloria Trevi Gloria Trevi, cabrón Este es el video que se ha estado Lo que me gusta Lo que me gusta Lo que me gusta No sé cómo sigues pensando Te metí Madre mía Qué grande, tío Siempre tiene que ver un maluma, ¿verdad? Todos tenemos que tener un maluma en la vida Porque está cabrón Que yo llegué a todos lados Y yo sea el más lindo, ¿entiendes? Cuando maluma llega Pues ya yo me pongo más humilde, ¿entiendes? La han bebicho, eres, tío Y dejo que el brother Brillo, entonces Madre mía Está con todo Miren Bueno, chavales Espero que os haya gustado el video Suscribiros Darle like Y nos vemos en el siguiente video